Y dijo que programáramos grupos y que hasta el lunes recién, o sea, porque también faltaban que adicionen los demás. No es cierto. Sí, como dice Jessica, en la anterior clase hemos dado más o menos cómo va a ser la sistemática de trabajo. Está dicho que van a hacer las clases de manera virtual y de manera presencial. Los laboratorios, prácticas, exámenes y lo que el profesor decida lo van a hacer de manera presencial, ¿no? Prácticas, laboratorios. Entonces van a tener que venir, chicos, a la parte de exámenes a la universidad. También hemos dicho que una vez que inicio el Zoom, acá en el chat ustedes deben escribir su nombre y su registro cuando sea virtual para sacar la asistencia. ¿Lo ve? Les voy a dar una tolerancia de 20 minutos para que ustedes escriban eso acá en el grupo. Después, Kevin, ¿qué más dijimos? Ah, lo que decía Jessica, ¿no? El día lunes hay adición. O sea, hasta el día lunes todos tienen que regularizarse y estar inscritos en la materia. ¿No? Porque el día viernes yo voy a hacer un sorteo donde vamos a dividir los grupos por la cantidad de estudiantes que tengo. Me voy a fijar ahorita a ver cuántos tengo inscritos. Lo que pasa es que yo ya quiero empezar a que ustedes vayan exponiendo, ¿no? Ah, no es esta. Un ratito, chicos. Es este. A ver, ya tengo 70 estudiantes. Chicos, ¿por qué hay 70 estudiantes y aquí tengo 98, 97 participantes? ¿Me pueden decir? Chicos. Seguramente son los que van a adicionar. Josué, ¿usted está inscrito ya en la materia? Sí, ingeniero. Y el otro, Josué, Daigol, Josué, Michelle, Iriarte. Sí, ingeniero, ya está inscrito. Está también inscrito. ¿Quiénes no están inscritos? Yo, ingeniero, yo la voy a adicionar recién. Buenas tardes, ingeniero. También estoy esperando adición. Buenas tardes, ingeniero. Yo igual, ingeniero. Voy a esperar adición. Sí, igual, ingeniero. Bien. Igual, ingeniero. Dios mío. Yo también, ingeniero. ¿Pero cumplen los requisitos? Claro que sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Desde que me recibié esta edición. Sí, ingeniero. Josué, esa carita que manda, yo también estoy así asombrada. Aquí hay 100 estudiantes ya. Y creo que estos son solo son para 100, ¿no? O no. Sí, ingeniero. Entonces, si hay 101, ya no va a poder ingresar el que le toque 101. Sí, ingeniero. Caramba. Pero bueno, no importa. Entonces, por lo menos acá hay 100. 100. Y yo tengo cuántos temas de trabajo tenía. A ver. ¿Hasta cuánto se puede adicionar? ¿Cuántos alumnos? ¿Cómo hasta cuántos se puede adicionar? No entiendo. En total, ¿cuántos entran en su materia? No deberían entrar más de 100, pues niñas. Y eso, que 100 ya es alto. Y yo no sé si les van a permitir también en el sistema, por más de que cumplan el requisito, yo no sé si habrá cupos para 100, digamos, ¿no? Porque ahorita se supone que este grupo de WhatsApp, chicos, que se creó, es solamente para los que están inscritos en la materia. Yo no sé por dónde han entrado los demás. Digamos, los que no están inscritos legalmente, porque eso dijo dirección de carrera. El director de carrera creó los grupos y solo con los estudiantes que estaban inscritos. Pero ahora, si me dicen aquí varios que no están inscritos, ¿cómo han entrado al grupo? Pregunto. Sí, para que se les mande un enlace o el enlace, me imagino que han mandado solo a los que estaban inscritos, no a todo el mundo. ¿Y por qué han entrado los demás? A ver, los que no están inscritos, como... Ingeniera, buenas tardes. En mi caso, yo le hablé a la persona que está encargada de meter a las personas inscritas y le dije que estaba esperando adición. Y por eso me metió al grupo. Entonces, también ha hecho lo mismo con los demás, pues, ¿no? Me imagino. ¿Quién era buena tarde? José Windsor. Buenas tardes. Mayormente, los docentes ahorita están dando tolerancia. Los que no están inscritos, para que logren inscribirse. Ya pasa la semana de adición. Si no pudieron inscribirse, si no hubieron más cupos, entonces están eliminando de los grupos. Vaya, gracias, José. Solamente los alumnos actuales en la lista, solo ellos van a quedar. Ok, gracias, José Windsor. Entonces, eso vamos a hacer. Bien, chicos. Bueno, entonces, por eso mismo yo quiero saber en realidad cuántos estudiantes hay, porque necesito saber de cuántos grupos voy a hacer los temas. Yo tengo 18 temas para que hagan grupos. Si son 100, sería más o menos de 5.5, en realidad de 6 personas cada grupo. ¿Ya? Vayan, para no perderles, si es que disminuyen la cantidad de participantes o de estudiantes inscritos, menos de 100. Bien, entonces, ya los reducimos los grupos. Pero, como ahorita ya viendo que hay 100 personas, vayan haciendo grupos de 6 personas. Hasta el día lunes, ustedes me envían al grupo de WhatsApp sus grupos. Ya, por ejemplo, pueden, un grupo, José Windsor, María Elena, Roxana, David, Salomón, Karen Chambi y Denise Soto. Ese es un grupo. Y el representante de ese grupo, entre paréntesis, va a ser José Windsor. Entonces, ese es el grupo. Y de acuerdo a lo que me llegue al grupo de WhatsApp, por ejemplo, nosotros somos los primeros en enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, yo voy considerando que ese va a ser el grupo 1. El siguiente que mande va a ser el grupo 2 y así sucesivamente. Y el día lunes, yo les voy a hacer un sorteo y les voy a asignar los grupos a cada grupo que me hayan enviado. Al día lunes, grupos de 6 personas. En caso que disminuyan el número de estudiantes, no sean 100, igual, pues voy a, vamos a eliminar a unos 2 y los demás se van a hacer otro grupo adicional. O sea, van de los que vamos eliminando, vamos a formar otro grupo. ¿Ya? Para no pelar. Entonces, hasta el día lunes, ustedes me envían grupos de 6. Eso por un lado. Después, los exámenes, ya les he dicho y les vuelvo a repetir, van a ser de manera presencial. La ponderación la vamos a fijar el próximo viernes, donde ya como el viernes ya no va a haber adición ni nada. Ya vamos a saber cuánta gente hay y todo eso. Y qué exámenes se toma. En la plataforma, chicos, ustedes saben que la universidad tiene una plataforma. La plataforma está disponible solamente para los estudiantes que están inscritos legalmente. Ya, en la plataforma se carga todo la, todo el avance de la materia. Y yo, como les dije el lunes, tenía que haberlo actualizado el anterior fin de semana, pero parece que estaba en mantenimiento la plataforma, me salía error al ingresar. Entonces, no he podido subir nada ni hacer nada en la plataforma. Espero este fin de semana hacerlo. Entonces, todavía no hay nada. Pero de todos modos, igual, en la plataforma se sube la información y al estudiante que esté inscrito a su correo le llega un mensaje de que se ha subido algo a la plataforma para que ustedes puedan sacar de ahí la información o el trabajo que se les vaya a dar. ¿No? De todos modos, igual, yo envío al grupo de WhatsApp, igual, la misma información que hay en la plataforma. Unidad 1, por ejemplo, si ya está en la plataforma, igual yo la unidad lo mando al grupo de WhatsApp que tenemos. Tareas, todo, envío al grupo de WhatsApp. ¿Ya? En el... ¿Alguna tarea o algún trabajo adicional que yo les proporcioné? Ah, comentarles también que el día lunes de esa semana que pasó, o de que está terminando, el día lunes, hemos tomado examen... Bueno, el ingeniero DIMOV es el titular de la materia y solo tiene... Solo tiene carga horaria el grupo del ingeniero DIMOV. Pero yo con el ingeniero DIMOV coordino casi todos los exámenes. Antes tomábamos juntos el examen, pero a veces por el tema de que son muchos los estudiantes, hemos decidido cada uno, y además de que tomábamos un solo día el examen, por ejemplo, para no perjudicar a nadie, tomábamos los sábados el examen. Pero, este... Ahora hemos decidido que lo vamos a tomar cada uno individual en su grupo, en su materia, o sea, en sus horas de trabajo de la materia, porque a veces se complicaba con el tema de que ustedes tenían otra materia, o no, bueno, en realidad hemos decidido, pero igual coordinamos las actividades, es decir, los exámenes, tratamos de tomar no en la misma fecha, porque no están en el mismo horario la materia, pero sí coordinamos examen. Quiere decir, pero tampoco hacemos el mismo examen, ¿no? Por ahí da el ingeniero DIMOV, y ustedes preguntan a sus compañeros qué han dado, y no es el mismo examen, pero tratamos de coordinar la mayoría de las actividades que se les va a dar a ustedes. Tanto del trabajo de exposición, como el trabajo del proyecto que se realiza, me imagino que los anteriores semestres no hemos estado haciendo el proyecto, porque era virtual y no había cómo juntar mucha gente. Hoy tampoco se puede juntar mucha gente, pero sí ya se está haciendo, respetando los protocolos de bioseguridad, y hay permiso, entonces se van a retomar esas actividades. Otro. Decirles también de que, como les decía, el día lunes, hemos tomado examen a la auxiliar, y el que se ha adjudicado han concursado dos compañeros de ustedes, uno es Juan, que era el anterior semestre, el anterior año de la auxiliar, y otro compañero que no recuerdo ahorita el nombre, pero de los dos, el que se ha adjudicado la materia nuevamente es Juan, el que era la auxiliar del anterior año. Entonces, él también va a ser el auxiliar de este grupo, ¿no? Entonces, con él van a tener que fijar una hora de ayudantía para la parte de ejercicios y práctica que se les va a dar. Él es el auxiliar de los dos grupos, del ingeniero DIMOP, y del grupo mío, ¿ya? Entonces, con él van a tener que coordinar alguna hora de ayudantía. Eso. ¿Qué más? Como estos son Zoom que se cortan, chicos, entonces, cuando vuelvan a ingresar al nuevo Zoom, que es el mismo link, ustedes cada vez que ingresen, ya les dije que tienen que poner su nombre y su registro en este chat que ahora ya han escrito. Igual, les voy a dar una tolerancia de 20 minutos para que ustedes puedan escribir, porque por ahí José Windsor, digamos, entró al primer Zoom, puso su nombre, ya dijo, ya tengo presente, ya, pero ya no va a entrar al segundo y si hay un tercero, un cuarto, no lo sé. Entonces, ya José Windsor no entra. Entonces, con que ha entrado al primero, no quiere decir que tenga la asistencia o se lo tome en cuenta su asistente. Tiene que entrar a todas las clases. ¿Ya? Entonces, es necesario que ustedes vayan preveyendo eso para que no para que no tengamos problemas. Bien, chicos, eso por un lado y después a medida que vamos avanzando, igual yo les voy a ir diciendo algunas cosas que se me haya olvidado. Vamos a ir diciéndolas en clase. ¿Ya? Bueno, ahora voy a guardar el chat. Me imagino que todos ya han escrito su nombre y su registro. Ya lo guardé para tomar en cuenta estas asistencias. Bien, hoy vamos a empezar con el avance. Les voy a mostrar o les voy a compartir en mi pantalla el tema de hoy que igual lo voy a enviar esto a la plataforma. Va a estar también disponible en la plataforma yo creo que el fin de semana y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp también. Fundamentos del control automático es la primera unidad que vamos a ver. ¿No? Vamos a hacer una introducción a esto. Vamos a ver cómo se clasifica la automatización. ¿Cuáles son los beneficios de la automatización? Vamos a ver un poquito la estructura de un sistema de control. Vamos a ver los sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Vamos a ver la función del control automático. los controladores y las acciones básicas usadas en el control de procesos. ¿No? Eso es lo que más o menos vamos a ver en lo que es el control automático. Bien. Ahí está una pequeña introducción. Dice el control automático es una pieza clave que ha contribuido con el desarrollo de la sociedad siendo una parte integral de las áreas industriales como petróleo y gas la generación de energía eléctrica textil la industria alimentaria la industria automovilística entre otros que mediante el control de diversos mecanismos que regulan las variables e inherentes al producto final. Dichas variables son la presión temperatura humedad viscosidad flujo entre muchas otras y es importante tener conocimiento dice acerca de la teoría y la práctica del control automático ya que este es un mecanismo capaz de abaratar el costo final del producto mejorar su calidad mediante la agilización de los procesos manuales. ¿no? A eso se refiere fíjense chicos la automatización podríamos decir que es un mecanismo que nos facilita el trabajo en una industria ¿no? Automatizar como dice ahí nos puede abaratar el costo final de un producto ¿no? Además de que podemos mejorar la calidad del mismo y asimismo tener un control de los procesos y no esperar que se realicen de manera manual ¿no? Entonces es importante para nosotros tener conocimientos sobre la automatización ¿no? y fíjense en el dibujito que ustedes tienen en el lado derecho es como un relojito donde hay escalas hay agujas hay resortes hay los tambores hay cadenas ¿no? y palancas que hacen que funcione ese dispositivo lo cual nos va a permitir tener digamos un control más estricto de lo que queremos ¿no? Entonces la automatización es muy importante y además tiene que ver fundamentalmente con el rendimiento miren ahí dice la producción más la organización más la automatización que nos da un producto un buen rendimiento es decir el desafío se llama calidad de producto y economía si bien la implementación hay que tomar hay que tenerlo también claro que si bien la automatización es un un paso a una tecnología que estoy aplicando el instalar el aplicar esta tecnología al principio va a ser caro ¿no? porque los dispositivos los equipos que se utilizan para automatizar pues tienen su precio pero una vez que ya esté automatizado esto se reduce se abarata cosas ¿no? ¿cómo se clasifica la automatización? la automatización puede ser fija cuando tenemos volúmenes de producción alta puede ser programable cuando los volúmenes de producción es baja y puede ser flexible cuando hay un volumen de producción media entonces nosotros de acuerdo a esos rangos podemos clasificar la automatización dependiendo en qué cual de estos nos encontramos cuando hablamos de automatización fija esta se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto como les decía por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño del equipo especializado para procesar el producto como un con un rendimiento alto ¿no? y las tasas de producción elevadas además de esto otro inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado entonces ¿cómo voy a elegir también o en qué en qué punto se encuentra mi mi empresa en el tema de de clasificando la automatización pues ustedes verán que estos por ejemplo cuando mi volumen de producción es alto tengo que utilizar la automatización fija ¿no? la automatización programable chicos se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener en este caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse a las variaciones de la configuración del producto esto se realiza mediante un software ¿no? por su parte la automatización flexible es más adecuada para un rango de producción media estos sistemas flexibles poseen características de automatización fija y automatización programada entonces la automatización flexible es una que combina ambas ¿no? la fija y la programada los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales controlados en su conjunto por una computadora ¿no? ¿cuáles son los beneficios de la automatización chicos? ¿por qué debemos automatizar una empresa o un un proceso no sé la automatización que me permite principalmente competir en cualquier mercado ¿no? los productos que yo elaboro saco van a ser más competitivos en el mercado también me permite controlar los procesos con mayor precisión ¿no? son más exactos podríamos decir ¿no? la precisión y la exactitud como vamos a ver es importante en el tema de la automatización son más precisos los rangos en que yo me voy a mover con la automatización son más precisos no hay mucha variación entonces eso me permite tener un mejor control también del proceso ¿no? también me permite lograr productos más uniformes y de más alta calidad ¿no? en el tema de que yo voy a sacar un producto o voy a transformar una materia prima en algún producto terminado entonces yo necesito que el producto por ejemplo si hago una leche pasteurizada yo tengo que automatizar ese proceso y automatizar a mí me me ayuda a obtener un producto de más alta calidad y que no varíe ¿no? todos los días yo tengo que sacar esa leche pasteurizada con las mismas características no puedo un día sacar la leche con más grasa y al otro día con menos grasa al otro día con menos sólidos al otro día con más sólidos entonces me permite tener más o sea que el producto sea más uniforme ¿no? también la automatización me permite obtener información más rápida y oportuna entonces con la automatización yo voy a poder contar con la con una respuesta muy rápida en el momento oportuno y evitar retrasos ¿no? también manejar de manera más eficiente el control de una gestión ¿no? eso significa que en todos los en todas las empresas se trata de de implementar un sistema de gestión ya sea de calidad medio ambiente seguridad o la combinación de ambas o tener certificación con si es un rubro de alimentos con la la norma que que aplica para ese tipo de productos como la 22.000 por ejemplo entonces yo para eso necesito tener la documentación y tener implementado mi sistema de gestión en el cual el control de del control de los procesos control de la documentación me es mucho más fácil ¿no? ¿no ve? también me permite lograr lograr mejores beneficios económicos como les dije al principio se hará una inversión para automatizar la empresa pero una vez que está automatizada se reduce el rendimiento o se aumenta el rendimiento se reducen pérdidas hay mayor ganancia económica que eso se lo se lo puede reflejar una vez que se implementa también la automatización permite tener mejores estrategias ya que se usa como un sistema lógico y secuencial ¿no? entonces esos son algunos de los beneficios que me permite conseguir una automatización ¿no? la estructura de un sistema de control está siempre relacionado la interfase del hombre máquina ¿no? porque por más de que automaticemos chicos un sistema el tema de que eso es una máquina algún rato puede fallar ¿no? entonces por eso debe haber una interacción entre el hombre y la máquina como se dice por eso hablamos de la interfase hombre-máquina ¿no? en la automatización o en un sistema de control nosotros vamos a como pueden ver acá en la imagen vamos a tener un proceso donde vamos a tener módulos de entradas ¿no? a través de algunos controladores y estos módulos de entrada también tienen algunos módulos de salida que para nosotros los módulos de salida son los actuadores los sensores que son los actuadores se conectan a las salidas de la unidad electrónica de control estos reciben las órdenes para ejecutar las tareas también transforman la corriente eléctrica de mando en movimiento calor luz etcétera los actuadores pueden ser los motores los electromagnes las bombas las lámparas las electroválvulas las resistencias etcétera ¿no? dentro de esto también en los módulos de entrada nosotros vamos a tener los sensores estos sensores constituyen las entradas de la unidad electrónica estas son las que introducen la información al sistema transforman una magnitud física en una señal eléctrica y también según la magnitud física que captan existen sensores de temperatura de caudal de presión de velocidad de posición la señal eléctrica que envían puede ser analógica o también puede ser digital ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso ¿no? entonces ese proceso es continuo nosotros siempre vamos a tener módulos de entrada que son nuestros sensores va a haber un controlador que que es la interfase hombre-máquina y vamos a tener un módulo de salida donde vamos a tener los actuadores que luego esos se van a aplicar al proceso entonces esto es un ciclo que va que es contigo ¿ya? en los sistemas de control vamos a ver que existen dos tipos el sistema de lazo abierto en el cual se puede definir como como la salida o en el cual la salida no afecta a la entrada del mismo ¿no? por ejemplo nosotros tenemos el controlador esa el controlador va afectar al proceso vamos a tener un elemento de medida y un indicador registrador si ustedes se fijan acá dice acá hay un ejemplo por ejemplo si nosotros tenemos un sistema una caldera ¿no? un caldero donde el operario quiere poner esta caldera a 70 grados centígrados si como él está pensando ¿no? ahí si ustedes ven en la imagen dice quiere poner la temperatura esa caldera a 70 grados centígrados ¿no? entonces acá tiene que colocar un sistema de control por ejemplo tiene que poner una válvula que en este caso esta válvula se va a abrir cuando la temperatura esté muy baja cuando esté a 50 él quiere ponerla a 70 entonces tendrá que hacer que pase más calor para lo cual deberá inyectar más gas o más carbón o algún otro combustible que él esté usando para que haya mayor combustión haya mayor cantidad de calor y esto entre al al sistema que nosotros queremos tener ¿no? entonces los sistemas de lazo abiertos son los son aquellos que en el cual la salida no afecta la entrada del mismo ¿no? en un sistema de lazo abierto no existe una retroalimentación chicos los sistemas de este tipo por lo general se regulan previamente están calibrados y tienen un cierto margen de error y a lo cual el usuario necesita hacer una recalibración no son sistemas precisos ¿no? en este caso ese es un sistema de lazo abierto ¿qué características tiene? no se compara la salida con el no se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del sistema o sea no a veces el valor no llega al valor que nosotros necesitamos para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fijada también la exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del controlador en presencia de algunas perturbaciones estos sistemas de control no cumplen su función adecuadamente el control de lazo abierto suele aparecer en dispositivos de control secuencial en el que no hay una regulación de variables sino que realiza una serie de operaciones de una manera determinada esas son algunas características de los sistemas de lazo abierto acá hay un ejemplo por ejemplo la regulación del volumen de un tanque los primeros son manuales pues requieren que una persona ejecute la acción que indica al sistema que hacer para mantener constante el nivel de agua en el tanque es necesario que una persona accione la válvula cuando el caudal cae entonces es que por ejemplo en este en estos sistemas nosotros debemos abrir esa válvula para dejarla entrar el agua cuando el nivel de agua no esté por debajo del indicado una vez que esté en el nivel deseado nosotros tenemos que ir y cerrar también la válvula por ejemplo en el amplificador también se puede observar esto un ejemplo puede ser el amplificador de sonido de un equipo de música nosotros cuando encendemos nuestro equipo de sonido le ponemos o el automáticamente está con un volumen determinado pero si nosotros variamos el potenciómetro de volumen varía la potencia que va a entregarle al altavoz si nosotros queremos podemos aumentar esa potencia entonces tenemos que girar la perillita para que se aumente esa potencia y salga más fuerte el sonido y lo mismo el caso contrario si queremos disminuir también hay el otro ejemplo es el encendedor un simple elemento como el encendedor trabaja como sistema ya que está constituido básicamente por una rueda estriada una piedra y un envase que contiene el gas licuado una válvula para regular la salida del mismo ninguna de estas partes por sí sola puede conseguir el objetivo que es producir el fuego pero si todas ellas funcionan adecuadamente en conjunto en un sistema de lazo abierto ya que no importa si el fuego calienta el material al calentar de manera adecuada entonces también estamos otro ejemplo viendo el semáforo los hornos de microondas que son sistemas de lazo abierto porque hay el mismo a ver audios chicos un ratito voy a silenciar a todos ahí dice a ver ya ahora decíamos que los de lazo cerrado en este la diferencia es que la salida del sistema si se ve afectada a la entrada del mismo es decir que si afecta por ejemplo en el caso de nosotros en un sistema de lazo cerrado vamos a tener un controlador después una válvula el tanque en este caso y del tanque va a salir a un flotador que este va a controlar el nivel deseado de agua que tenemos en la primera imagen dice se tiene un diagrama de bloques en el cual tenemos una retroalimentación es decir la salida del sistema del sistema el nivel real de agua está siendo afectada por una retroalimentación en este caso el flotador que va a afectar a la entrada como tal observando la imagen acá ustedes pueden ver se muestra un sistema o una entrada del sistema conforme o sea cuando nosotros abrimos el flujo o abrimos esa válvula neumática entonces vamos a permitir la entrada del agua a ese tanque pero como tenemos un controlador que en este caso es un flotador entonces una vez que llegue a su nivel el ingreso de agua se cierra la válvula cierra el ingreso de agua y podemos abrir la válvula de salida y permitir la salida del flujo entonces en este caso si la entrada del sistema en este caso la salida del sistema se ve afectado por la entrada del flujo esta es la diferencia entre un sistema de control de lazo cerrado y el de lazo abierto cuáles son las características chicos en este caso son más complejos pero amplios de parámetros la salida se compara con la entrada y la afecta para el control del sistema estos sistemas se caracterizan por su propiedad de retroalimentación son más estables a las perturbaciones y a las variaciones internas que se pueden producir acá hay algunos ejemplos la iluminación de las calles por ejemplo el sistema de control a través de un transductor de realimentación este conoce en cada instante el valor de la señal de salida y de esta manera se puede intervenir si existe una desviación de la misma también tenemos los sistemas de iluminación de un invernadero también tenemos los sistemas de refrigeración que son los que más conocemos en nuestros domicilios en la casa donde ingresa algún producto y el refrigerador nivela la temperatura entonces siempre hay una retroalimentación abrimos la puerta la temperatura va a aumentar pero cuando cerramos la temperatura va a llegar a disminuir lo mismo tenemos con los perdón con los aires acondicionados que nosotros controlamos la temperatura deseada a través de un termostato una vez que llega a esa temperatura se apaga el motorcito y cuando abren la puerta del lugar donde está el aire o sube la temperatura entonces el termostato vuelve a funcionar ¿no? ¿cuál es la función del control automático? la función de un control automático es manipular la entrada la salida de la materia y la energía para regular las variables del proceso dentro de los límites que nosotros deseemos ¿no? por ejemplo nosotros podemos tomar como ejemplo un intercambiador de calor ¿qué hace el intercambiador de calor? ¿no? usa el calor como su nombre indica para calentar el agua fría por ejemplo por este acá ustedes pueden ver en la imagen un intercambiador de calor por donde está ingresando acá el agua fría ¿no? y entra a este tubo donde yo le estoy introduciendo vapor por este otro lado ¿no? y al introducir vapor el agua se va a ir calentando y yo voy a obtener agua caliente y por otro lado el vapor se va a ir condensando entonces este es un intercambiador de calor es un ejemplo muy claro de este tipo de sistemas acá ustedes van a poder leer la explicación de cómo funciona este intercambiador de calor ¿no? ¿qué más? los controladores ¿qué son los controladores? los controladores son dispositivos que tienen la función de controlar la medición controlar significa mantener la medición dentro de los límites aceptables ¿no? los controladores pueden ser control todo o nada donde estos tienen la una acción de control discontinua en este tipo de controladores aparecen oscilaciones sobre la condición requerida y los sistemas de control tardan en responder los control el control proporcional P que también se los conoce en el medio estos lo que hacen es acelerar la respuesta del proceso controlado y producen el offset que significa el apagado y el encendido ¿no? el control integral P chicos elimina el la orden de todo offset eleva las desviaciones máximas y produce respuestas arrastradas y largas oscilaciones hay también controladores como derivativos que son los P estos anticipan el error actúan en función del error estabilizan la respuesta en los dispositivos de lazo cerrado una la realimentación es una propiedad de un sistema de lazo cerrado que nos permite que la salida sea comparada con la entrada al sistema de manera tal que se pueda establecer una acción para controlar esto habiendo una diferencia entre la entrada y la salida ¿cuáles son las características? el aumento de la exactitud por ejemplo la habilidad para producir la entrada fielmente la reducción de la sensibilidad de la salida correspondiente a una determinada entrada ante variaciones en las características del sistema también nos permite reducir los efectos de la no linealidad y de la distorsión que se pueden producir en ese sistema un aumento del intervalo de frecuencias de la entrada en el cual el sistema responde satisfactoriamente y la tendencia a la oscilación o a la inestabilidad ¿no? eso es un poquito lo que les quería hoy compartir sobre los fundamentos del control automático ya todos han colocado su nombre y su registro chicos en el chat sí ya voy a sacar la de este segundo chat guardar ya entonces eso era lo que vamos a avanzar hoy el día lunes vamos a continuar con la parte de de control automático vamos a ver un poquito lo que son los ahorita les digo espérenme un ratito aquí está tecnología tecnología de control vamos a ver el día lunes los fundamentos ya se los voy a pasar esto y el día viernes ya les voy a digo el día lunes también les voy a asignar los trabajos y les voy a dar cómo voy a cómo quiero que presente y el día viernes ya estuvieran exponiendo los primeros grupos el primer grupo los primeros dos grupos ya entonces acá vamos a quedar chicos el día lunes nos vemos